¡Saludos, emperadores! Pasad y poneros cómodos. Vamos con el comentario del diario de desarrollo número 250, titulado «Elevando a nuestra civilización». Bueno, como ya os dije en mi publicación, en la que hacía un adelanto sobre este diario, mis sensaciones son muy encontradas. Hay una cosa que me ha gustado un montón y otra que, la verdad, he dicho «what the fuck». Vamos con ello. Mirad, nos han añadido nuevas megastructuras. En primer lugar, una adición muy bienvenida, que son los anillos orbitales. Bueno, como podéis ver, se trata de un gigantesco anillo, aunque no tan grande como el mundo anillo, que va a rodear uno de nuestros planetas habitables. ¿Qué necesitamos para construir esta gran obra? Bueno, pues en primer lugar es una investigación de ingeniería de nivel 3 que nos requiere que tengamos los Star Halls, es decir, los bastiones estelares, el segundo nivel de bases estelares, la administración galáctica y la tecnología de la infraestructura de metalcerámica, que es la que da casillas extras para construir en los planetas. Y nos requiere megaingeniería, que es una de las tecnologías finales del juego. Entonces, ¿qué son estos anillos orbitales? Bueno, pues va a ser una mezcla, vamos a poner, de base espacial, astillero, plataforma defensiva, y que va también a mejorar la producción y los espacios disponibles en el planeta. Vamos paso por paso. Mirad, en principio, como podéis ver, funciona como si fuese una base estelar, ¿no? Es decir, va a tener un máximo de cuatro módulos, aunque un máximo de dos edificios. Las bases estelares tienen aquí más. Y se le van a ir añadiendo una serie de mejoras. ¿Cuáles son las que nos han indicado parados? Bueno, pues de las que veo más útiles, tenemos en primer lugar los módulos habitacionales, que nos suman un distrito más a nuestros planetas. Esto viene de lujo, sobre todo para nuestros planetas más grandes. Entonces, le vamos a poder poner también astilleros orbitales, aunque aquí veo una pérdida de tiempo gastar, invertir en una casilla de astillero, porque ya para eso tenemos la base central de nuestro sistema estelar, ¿no? Pero sí que veo muy útil ponerle defensas planetarias, ¿veis? Fíjalo, cañones de defensa planetarias. Va a añadir, pues, dos armas de tamaño medio. También vamos a poder tener hangares. Va a añadir naves de ataque, que son una de las armas más poderosas de estelares, lo que son los casas. Así que, como podéis ver, es una plataforma defensiva muy efectiva. Traduzco este párrafo que viene aquí. Indica, los sistemas con múltiples planetas habitados pueden volverse un obstáculo excepcionalmente difícil si construyes múltiples anillos orbitales que apoyan, a su vez, a una base estelar que está en el centro. Es decir, imaginaros en el centro del sistema solar, más las plataformas defensivas de tus planetas. Como lo tengas bien petado, flote que entra, flota que puede ser arrasada, como no sea muy poderosa. Esto nos viene bien, sobre todo para defendernos de crisis. Luego, también, como podéis ver, hay una serie de mejoras que van a afectar al planeta. Por ejemplo, las mega refinerías de gravedad baja va a hacer que nuestros mineros produzcan más minerales, o créditos energéticos, o más comida, o más amenidades. También, muy útil, nos va a servir para aumentar la producción de unidad, cosa muy, muy útil. Esta es una de las mejores mejores de las que veo aquí. Y también nos ayudará para la producción de dos recursos básicos, lo que son los bienes de consumo y las aleaciones. Es decir, aquí, muy bien, parados, habéis tenido una buena idea de algo que ya estaba faltando, de poder dar a nuestros planetas una mayor capacidad defensiva. Pero tío, no os quedéis ahí, cambiad también el combate terrestre. Es decir, vas a subir un montón la defensa y no cambias la manera en la que se libra el combate terrestre. Esto ya requiere un poco de cambiar la mecánica. Vale, y ahora viene lo que yo creo que es la gran cagada, la gran fumada de parados. Os presento la catapulta cuántica. Vamos a ver, ¿qué es esta monstruosidad? ¿Qué es esta fumada que se les han ocurrido? Bueno, pues en teoría consiste en construir una enorme estructura alrededor de un púlsar o de una estrella de neutrones. Que dice uno, tío, ¿cómo vas a construir eso en el segundo cuerpo que tiene la mayor masa y la mayor radiación letal de todo el universo? Solo por detrás de los agujeros negros. Pero bueno, quitando lo que es la ciencia, ciencia, esto es ciencia ficción, ya lo sabéis, la idea es una auténtica cagada. ¿En qué consiste? Bueno, lo explico con el mapa. Mira, la imagen que han puesto aquí. Mirad, en principio tú construyes tu catapulta cuántica, ¿no? ¿Y la catapulta qué va a hacer? Pues catapultar las flotas a cualquier parte de la galaxia que puedas ver. Fijaros el radiación que tienes, ¿no? Tiene un margen de error, es decir, que puedes aterrizar en un sistema estelar que no es el que querías atacar. La idea es que puedas atacar cualquier punto con tus flotas, sobre todo si hay imperios que te están taponando, quieres ir directamente a su capital. Pero claro, me surgen un montón de preguntas. Primera pregunta, ¿cómo haces volver a las naves si las metes en la quinta puñeta de la galaxia? Por ejemplo, si tu imperio está aquí y las mandas aquí, ¿cómo las haces volver si todos te han cerrado las fronteras? ¿Le tienes que declarar la guerra a este, a este, a este, a este? Sé que hay una tecnología que permite el salto a cualquier punto de la galaxia, pero tiene un montón de tiempo de retardo. Y luego también, si pierdes la flota, si no mandas una flota lo suficientemente grande, pues no vas a poder auxiliarla, porque esto tendrá evidentemente un tiempo de recarga de la catapulta de Marra. Así que yo no sé, parados, ¿qué cojones estáis pensando la verdad? Así que han dejado un montón de preguntas sin resolver de esta catapulta cuántica. Y además que esta mecánica ya existía, ya había los motores de salto que permitían hacer estas maniobras. ¿Para qué me sirve a mí atacar la otra punta de la galaxia si lo que quiero reventar es a mis vecinos que están cercanos? Teniendo también portales, teniendo agujeros de gusanos. Aquí la verdad, los que compren este DLC, aquí sí veo que es gastarse la pasta para nada. Pero bueno, vamos siguiendo. Luego, el tercer tipo de imperio vasallo especialista, el Escolarium. Ya os dije que el Escolarium era un imperio vasallo especializado en la investigación científica. Entonces, aquí podéis ver un poco cuáles son esas ventajas e inconvenientes. Fijaros, mucha más investigación científica y conforme vas subiendo a tu vasallo de nivel va a ser una potencia investigadora brutal con alternativas de investigación, pero va a ser inútil en lo que responde a la capacidad naval, en su capacidad para construir naves militares y le va a costar mucho más mantenerla. Es decir, es un imperio de cerebritos que te van a ayudar con la investigación. No esperes que te vayan a acudir en tu defensa en tus guerras. Van a poder descubrir también recursos de investigación. Es decir, no recursos para poner ahí una estación de investigación, sino te van a dar tecnología en bruto. Toma, dos mil puntos de ciencia física o de ingeniería o de sociedad. Es decir, que como podéis ver, son bastante útiles para avanzar rápido la investigación. Y evidentemente a su amo, al Overlord, le van a dar un 10% más de investigación. Si lo tienes como consejeros. De acuerdo, si lo tenéis como consejeros de vuestro imperio. También vas a poder contratar a sus líderes. ¿Vale? Fijaros. Vais a poder coger a sus pedazos de científicos y ponerlos en tu imperio para que tu investigación sea mucho más rápida. Así que como podéis ver, este es el tercer tipo. Y tiene también una nave científica especial que serían las naves científicas Arctrelis. No sé cómo pronunciarlas. ¿Qué hace esta nave? Bueno, pues esta nave es como una especie de nave de hackers. Que lo que hace es que le baje la puntería, la cadencia de disparo y la velocidad a las naves enemigas. ¿De acuerdo? Ahora bien, tiene que estar pilotada por una inteligencia artificial. Es decir, no puede afectar a todas las naves. Finalmente, y para ir acabando. Bueno, pues nos han indicado más edificios que el Overlord puede poner ahí. Como podéis ver, no vamos a poder poner más edificios para conseguir más aleaciones. También, por ejemplo, aquí en este caso nos habla del Ministerio de Ciencia para mejorar nuestra investigación. Las mentes colmenas van a tener... El que tiene el origen del árbol de la vida, pues va a poder poner lo que sería un esqueje. Es decir, un arbolito pequeñito, ¿vale? Y también una serie de profesiones arboristas. Esto sería para mentes colmenas. Luego, van a introducir una serie de resoluciones en la comunidad galáctica. Aunque, esta ya prefiero tratarla cuando dedico un vídeo a las resoluciones. Pero bueno, os adelanto que básicamente se trata de que la galaxia va a regular las relaciones entre señores y vasallos. Algunas resoluciones serán mejores para los vasallos y otras serán mejores para el Overlord. ¿Vale? Hay bastantes. Lo comentaré en otro vídeo más específicamente. Y ahora sí, para acabar, pues para ir acabando. Nos han hablado del otro origen que la verdad me ha dejado también un poco decepcionado. Los maestros del velo. Pensaba que era algo mejor. Por lo menos lo que han contado es muy meh. Según esto, tu civilización va a empezar con el talento psiónico latente. Es decir, que vas ya a poder investigar la tecnología mucho, mucho, mucho antes. Ahora bien, está limitado a espiritualistas fanáticos. Los psiónicos no tienen por qué ser espiritualistas. Incluso con suerte un materialista puede serlo. Pero ya es muy complicado, ¿no? Este origen lo que hace es que puedas acceder al velo y a la tecnología psiónica mucho más fácil, fácilmente. ¿Vale? Por lo menos lo que nos han comentado aquí. Así que bueno, queridos emperadores, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y por supuesto, dejadme siempre vuestras impresiones en los comentarios. Que paséis todos una buena tarde. ¡Gracias por ver!